Bienvenidos a los resultados de la lotería del martes 2 de enero del 2024 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 3 7 6 6 Serie 0 2 6 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.